todo bien de frío y aquí ha bajado un poquito el frío pero empezaron los vientos huracanados no es eso, se va el frío, el sur y empiezan los vientos, pero bien, mejorando de todas maneras el clínico bueno, estamos en invierno, en pleno proceso del invierno bueno, a ver, mientras entran los demás a ver, lo que vamos a hacer es un poco, a ver, hablar un poco de lo que han visto bueno, la parte 1 y 2 que hemos hablado estaba completada con el tema del video, ¿no es cierto? lo que de alguna manera a mí me interesa un poco es, primero, absorber no sé si hay alguna duda de lo que, de todo el material que hasta ahora han recibido ¿quién está hablando tanto, Sandra? sí, 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 ya yo, yo, yo voy porque me dicen que no tiene familiares no pueden contar que no tienen familiares como por ahí me ocurre algo y quién se va a hacer cargo a ver, no sé si hay alguna duda de todo lo que han recibido hasta ahora nada bueno un poco para continuar todo esto y a medida que se vayan acoplando los últimos compañeros que faltan bueno entonces veremos un poco el tema del derecho bancario entonces en síntesis hemos dicho que el derecho bancario va a estar Doc, quería hacerle una pregunta buenas noches hola ¿cómo estás Doc? quería hacerle una pregunta vale, Marcelo la declaración de los derechos humanos ¿dónde lo ubico en la pirámide de Kelsen? ¿dónde podría ubicarlo? la declaración de derechos humanos como convenio como un convenio suscrito como un convenio suscrito entre los estados la declaración es ahí, ¿no? porque al final la declaración creo que es universal, ¿no? entre los países claro, es una declaración porque hablamos de derechos humanos claro, pero es una declaración pero que es un convenio firmado entre varios estados es un convenio internacional, ¿no ves? entonces mencionado como un convenio exactamente claro, es un convenio ¿y dónde lo puedo ubicar? bueno, es un convenio bueno, es un convenio si es que ese ha estado ratificado con una ley nuestra ya, entra al rango de ley ¿no? si es que ha estado ratificado por una ley de por nuestro parlamento yo honestamente no sé exactamente pero creo que sí, ¿no? porque incluso han argumentado en varios temas sobre temas de derechos humanos que incluso la quieren equiparar en la constitución ¿no es cierto? ¿ya? pero en realidad si cualquier convenio internacional ¿ya? en cualquier área derechos humanos en cualquier área ¿no? temas laborales etcétera ¿ya? si este si este convenio es ratificado por por nuestro parlamento ¿ya? tiene rango de ley si no es ratificado ¿ya? obviamente es un convenio que obviamente no es una obligación no tiene la obligación como una norma legal dentro de nuestro país ¿sí? hay varios convenios que el estado ha suscrito pero que no ha hecho el trámite consiguiente de elevar al rango de ley ese convenio entonces obviamente no tiene el mismo rango que una ley un convenio que no está elevado al rango de ley ¿sí? Marcelo ok doc gracias ¿ya? pero ahora el de derechos humanos habría que averiguar yo la verdad no sé no sé yo me imagino que sí está elevado al rango de ley ya una ratificación en realidad ¿no? una ratificación que viene de parte del parlamento ¿ya? bueno entonces a ver solamente hasta creo que ya están a ver cómo mandamos de de asistencia hola ¿dónde está? Bueno, entonces solamente para introducir lo que viene a continuación, entonces hemos dicho que el derecho bancario va a tener dos grandes ramas, que va a ser la parte privada y la parte, la parte pública, ¿ya? Esto es obviamente didáctico, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que no hay esa división así total, una línea totalmente marcada, ¿no? O sea, sino que está compuesto por normas tanto de derecho privado como normas de derecho público, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el tema financiero, el servicio financiero, la banca y todo eso es de interés público, ya es interés de los estados, de ahí que la importancia que tienen las normas de derecho público en esta área. Entonces, cuando hablemos de entonces de todas las normas que van a venir desde el derecho privado, entonces principalmente vamos a hablar de derecho comercial que ya han visto en el video, un poco los antecedentes, todo eso, y que la parte más importante que vamos a ver del código de comercio es, para lo que vemos ahora, son los contratos bancarios, los vamos a ver ahora. El código civil que hemos dicho que da el marco legal general de las contrataciones y obviamente da el marco legal general de las, del establecimiento de los derechos y obligaciones de las personas, ¿no? El tema de la capacidad, el tema de todos los derechos que tienen las personas por el hecho de ser seres humanos y, bueno, y tener una serie de derechos. Es el marco que va a dar el derecho civil. Y por otro lado, ya desde el punto de vista público del interés del estado, pues va, van a aparecer una serie de normas como la ley del Banco Central, ¿ya? Que va a regular las actividades del Banco Central, vamos a ver un poquito algo de la ley del Banco Central, mucho adelante. La de, la ley de servicios financieros, ¿ya? Y alguna norma, bueno, la ley del mercado de valores, cuando hablemos del mercado de valores, y las normas ya que van a reglamentar todas estas disposiciones, como son, por ejemplo, las normas emitidas por el regulador, ¿no? Todas las circulares y resoluciones, reglamentos que emite la, el, el regulador, que es la ASCII en el sistema financiero. Adicionalmente va a haber otro tipo de normas de rangos diferentes, decretos, etcétera, relacionados con el sistema financiero, con la banca, siempre cuidando de que esto, dentro de la pirámide de Kelsen, se cuide el tema este de, de la jerarquía y de que una norma no vaya en contra de la banca, ¿no? Entonces, ya hemos visto que, 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 que va a haber entonces las normas del derecho público bancario, va básicamente, va, va a regular la actividad del Estado, el servicio público, ¿no? Por el tema este de que la economía tiene una importancia en la generación de riqueza y la creación, y por qué además la banca es, pues, es muy importante para la creación secundaria de la moneda, como también hemos visto en alguna parte de los antecedentes. también, una, una parte importante que se ha introducido con la nueva ley de servicios financieros, es, se ha reintroducido, más bien diríamos, es la parte de la banca pública, que hasta antes de esta, que en la ley, la, en la ley de entidades financieras, la anterior, ya prácticamente ya no había la banca pública, pero por temas de tendencias, de políticas de la época, ¿no? La parte privada va a regular las actividades patrimoniales de los bancos y las entidades financieras, así como la clientela, las operaciones bancarias, los contratos bancarios, y en síntesis, va a haber, básicamente, la parte del sujeto, del derecho, porque no solamente acá se precautela por las entidades financieras, sino por aquellas personas, o sea, el cliente que eventualmente va a utilizar esos servicios, ¿no? Entonces, también se va a velar por todo eso, ¿no? Todo dentro del ámbito del derecho comercial, porque la actividad bancaria está enmarcada dentro del derecho comercial, es una actividad del derecho comercial. Cuando hemos referido, por ejemplo, al concepto de qué es el derecho comercial, pues se hablaba de temas interesantes como el tema de la regulación de servicios en masa, ¿cierto? De operaciones en masa, emitidas por, por, por entidades profesionales, bueno, ahí estamos hablando justamente de la banca. Y otro tipo de empresas de servicios financieros, pues todo eso va a reducir. Entonces, ya volviendo a la pirámide de Kielsen, ya más situada hacia el tema del derecho bancario, pues no, ya tenemos la Constitución Política del Estado, vamos a ver el Código de Comercio, Código Civil, ya la ley de servicios financieros, ¿no? La ley del Banco Central, la ley de banca pública, bueno, y algún otro tipo de normas especiales, los usos y costumbres bancarias que en derecho comercial y en la banca juega un rol diferente a otras actividades, mucho más fuertes, mucho más válido desde el punto de vista legal, ya, porque así, así, esa es la característica del derecho bancario, ya comercial en realidad y del bancario también. Y finalmente las condiciones generales de contratación de las operaciones que van a ser todas las que van a estar dentro de esto, ¿no? Acá obviamente faltan las normas emitidas por el regulador, pero se, 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 se las va a poner implícitamente dentro de alguna línea de estas cosas. A ver, eh, cuando hablábamos entonces de los contratos bancarios, ya, eh, hemos dicho que constituyen un acuerdo, ya, entre la, entre la, entre una de las partes que necesariamente es el banco, por el cual se realizan actos jurídicos negociables y, eh, que van a generar operaciones ya sean activas, pasivas o neutras o contingentes, también las llamadas, contigentes. Entonces, varias de estas definiciones que vamos a ver, la vamos a ver, obviamente, en, en la ley, Marco, que es la ley de servicios financieros, por, como, como, por ejemplo, esta, que es el artículo 84, ya, que, eh, establece la obligatoriedad de registrar los contratos, ya, eh, que los bancos tienen la, la obligación de registrar los contratos modelo o contratos tipos que van a realizar en la mayoría de sus operaciones. En realidad, no sin todas, pero sí en la mayoría de sus operaciones, en las más frecuentes, ¿no? Dice acá, las entidades financieras están obligadas a registrar en el registro de contratos de la autoridad de la administración del sistema financiero, los formatos y modelos de todos los, bueno, acá dice todos los contratos, pero hay algunos, como les digo, que tienen un tratamiento especial, porque no son contratos tipo, en realidad, son, por ejemplo, los créditos estructurales, se les voy a comentar qué tipo de operaciones son estas, ¿no? Todos los contratos tipo de las operaciones autorizadas previo a su, a su aplicación, ¿ya? De acuerdo con el reglamento, bueno, evidentemente se emitió un reglamento y, bueno, se ha dado un plazo a todas las entidades financieras para registrar estos modelos de contratos y con algunas variaciones, la mayoría de los contratos son bastante estándares, bastante similares en todo el sistema financiero regulado, ¿ya? Bueno, de alguna manera hemos hecho una introducción sobre las operaciones, o sea, para poder determinar justamente qué tipo de operaciones en realidad requieren de este tipo de, 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 de contratos. Y aquí hacemos una gran, una primera división de los contratos bancarios, ¿ya? Desde el punto de vista de las operaciones que realizan. Entonces, por un lado podemos hablar de las operaciones comunes o recurrentes, ¿ya? Y por otro lado vamos a hablar de las operaciones no recurrentes o especiales. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Había alguna pregunta? ¿Aló? No, Luis, todo bien. Ah, ya. Entonces, por un lado tenemos las operaciones recurrentes. Entonces, las operaciones recurrentes o comunes justamente están sujetas a esta obligatoriedad de registrar los contratos tipo, ¿ya? Y acá estamos hablando de un concepto que se utiliza, que es el contrato de adhesión, un tipo de contrato. ¿Qué es un contrato de adhesión? Es un contrato por el cual una de las partes pone fija de antemano las condiciones y la otra puede o no acogerse y solamente tiene que manifestar su, su, o sea, su voluntad de aceptar o no cumplir estas condiciones, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, esto facilita justamente para las operaciones en masa, ¿ya? Porque de alguna manera las entidades financieras han creado de los diferentes productos que tienen operaciones entre familias enlatadas, ¿no? Operaciones tipo, los contratos de préstamo, especialmente los contratos de préstamo de, préstamo de consumo, de, de, para, préstamos hipotecarios, los contratos para financiar capital, tanto de operaciones y a veces de inversión, son contratos tipo, las tarjetas de crédito, entonces, ¿qué son? Entonces, al, al, al ser contratos tipo, ya, acá, eh, y ahora contar con el registro de, ante la autoridad competente, entre las, ¿sí? Bueno, son contratos en los cuales las condiciones las han fijado una parte, que es la entidad financiera, ¿ya? Y el cliente tiene o no tiene la opción de, 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 como se llama, de, de contratar, ¿ya? Hoy en día, como les digo, con, con este tema del registro, ya no hay mucha variación entre entidades financieras, son leves las variaciones, eh, pero antes, cuando las operaciones bancarias, eh, como se llama, se sujetaban a, a, a temas, a, a las leyes del mercado, o sea, a la oferta y la demanda, y los bancos tenían libertad para poner en sus propias condiciones, entonces, ahí era mucho más marcado el tema de que este contrato de adición era muy importante, que, porque la, la persona tenía que, pues, comparar entre un banco y el otro, o, por las diferentes ofertas, eh, que le hacían, ¿no es cierto? O cobros. Entonces, habían bancos más caros, o, que realmente la, la tasa de interés era sumamente alta. Bueno, ahora, algunas cosas, como les digo, se ha uniformado a través de esto, y otras, bueno, sí, todavía hay un tema de costos, por ejemplo, puede operar un tema de oferta y demanda, y de todas maneras, en última instancia, y que puede, y, 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 y tiene la opción de aceptar, es el cliente, ¿no es cierto? Y por el otro lado, tenemos las operaciones no recurrentes o especiales, que en realidad requieren de contratos especiales. Estos, en un comienzo, no necesitan, no necesitarían de una autorización previa para, para, de la AFI, pero, eh, bueno, ya hemos visto que en algunas operaciones como fideicomisos y todo eso, también están pidiendo una autorización previa a la AFI, ¿no? Pero, eh, en realidad, ¿cuál es el concepto, en realidad, de que, eh, de, 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 que, de que no se pueden estructurar, estructurar esto, este tipo de contratos? Es que las operaciones se las hacen a medida del cliente. Entonces, las condiciones se las adecua en función de la operación. Se las, las garantías se adecuan en función de, 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 del tipo de operación. Ya, es muy evidente en los contratos de fideicomiso de créditos estructurados, ya, que, eh, no se puede hacer contratos tipo, sino que estos contratos se acomodan a las necesidades del, del servicio en particular, ¿no? Entonces, no aplicaría esta regla y en todo caso, el procedimiento debería ser diferente, no es el, el, el que se sigue para las operaciones recurrentes o cómodas. ¿Está clara la parte esta de, de los contratos de adición, eh, versus los contratos normales o para los créditos estructurados? Eh, doctor, una consulta. Un contrato de adición es cuando una persona va a abrir una cuenta de ahorros y firma un contrato al momento de entregar la tarjeta de débito, ¿no? Sí. Y un contrato estructurado, en este caso, un ejemplo serían los fideicomisos. Claro, un contrato de fideicomiso, por ejemplo, que el contrato va a tener algunas cláusulas en común con, con los otros tipos de fideicomiso, pero las cláusulas, eh, principales, ya, las cláusulas, eh, que realmente le van a dar la esencia a esta operación, van a ser totalmente diferentes porque se tienen que ajustar a la medida, a la necesidad del negocio particular. Por eso se dice que no hay dos fideicomisos iguales, entonces, en consecuencia, no puede haber dos contratos iguales para un fideicomiso. Está bien. Hay otro tipo de operaciones, de contratos estructurados, los financiamientos de proyectos, o final projects, también se llaman, también utilizan este mecanismo, porque no pueden utilizar un contrato común de financiamiento porque tienen otro tipo de mecanismos de cobertura o de control, ya, además de tener garantías, por ejemplo, acá tienen los llamados covenants, ya, que vamos a hablar en algún momento. ¿Qué son los covenants? Los covenants son mecanismos de control del proyecto. ¿Y por qué? Porque en realidad, cuando estás hablando de financiar la compra de una casa, estás financiando algo real que ya existe, pero cuando vas a financiar un proyecto, estás financiando algo que no existe, es un proyecto. Entonces, tiene que tener otras particularidades, otros mecanismos de control. Entonces, si cada proyecto es diferente, no es como comprar una casa. En esencia, todas las compras de casas son iguales, prácticamente, ¿no? En cambio, un financiamiento de proyecto, todos son diferentes, va a depender desde qué parte se financia desde el inicio o del comienzo, qué parte está dando ya, cuánto está dando de inicio la, el cliente que está solicitando la operación, qué mecanismos te van a dar de control para, por ejemplo, para ver que el proyecto, que el dinero se vaya invirtiendo en el proyecto, qué mecanismos ellos tienen para garantizar que el proyecto va a ser exitoso. Por ejemplo, hay contratos, hay proyectos que quieren hacer, por darles un ejemplo, una fábrica de, 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 de caña de azúcar y alcohol, ¿ya? Una, una superalcoholera, ¿ya? Es un proyecto, está interesante. Entonces, pero ese proyecto se tiene que basar en, pues, en proyecciones, en estudios de mercado, y muchas veces ya cuando van a solicitar el, el financiamiento, incluso ya tienen contratos a futuro firmados. O sea, sin tener la fábrica, ya pueden tener clientes, porque es un producto de alta demanda, ¿ya? Entonces, esos, estos contratos a futuro, o los llamados futuros, o los contratos de pay, o, ¿cómo es? Pay, o pay, lo llaman, ya pueden, pueden constituir la garantía de esta operación, porque ya se sabe de entrada que hay mercado. O sea, lo que hay, lo que hay falta es construir la fábrica. ¿Sí? ¿Me hago entender cómo es todo? Sí, doctor. Muchas gracias. Esos son los contratos estructurados. Son muy pocos, pero además va a depender del tipo de banco que es, ¿ya? Normalmente los bancos múltiples, que ahora se llama bancos múltiples, y los bancos múltiples grandes, tienen áreas, debería tener en Bolivia, la verdad, no mucho, pero en otros países tienen sus áreas de financiamiento estructurados. O, por ejemplo, un contrato de administración de patrimonio. Es diferente uno del otro, hay que ver qué es lo que realmente se quiere administrar. Entonces, el contrato se va a acomodar a la medida de ese negocio patrimonial. ¿Ya? Bueno, de manera que, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Podemos continuar? ¿Nadie? Continuamos, entonces. Entonces, de manera general, entonces, las entidades financieras, pues, van a ser operaciones activas, operaciones pasivas, que las vamos a ver un poco más adelante, en función de qué tipo de entidad. No todas las entidades financieras pueden hacer todas las operaciones. Vamos a ver, hay algunas que tienen restricciones por varios motivos, unos por tamaño, otros por otro objeto, otros, otros porque han sido creados con un objeto definido, entonces no se les puede dar esas, algunas atribuciones. Y, en general, las que tienen casi todas las atribuciones son los bancos múltiples. ¿Ya? Que pueden hacer todo tipo de operaciones. Entonces, cuando hablamos de operaciones activas, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Aquellas que originan una obligación para el banco. Cuando hablamos de operaciones pasivas, pasivas, estamos, o sea, una obligación para el banco, no? O sea, del cliente para el banco, ¿no? Activas. Cuando hablamos de operaciones pasivas, estamos hablando de aquellas operaciones que originan una obligación del banco hacia el cliente. Y, finalmente, tenemos las operaciones contingentes o neutras, que en realidad constituyen operaciones neutras y están relacionadas más que todo con servicios, porque no generan, en realidad, una obligación concreta, sino que son operaciones transitores que se realizan dentro de la actividad bancaria y que más bien generan una comisión, en realidad, más que una obligación de hacer alguna otra cosa, ¿no? Bueno, acá vamos a describir de manera violenta, porque vamos a ver más adelante, cuáles son estas operaciones activas. Hemos dicho que son operaciones que al banco, ya, le va a generar un derecho, ya, versus el cliente, ¿no? O sea, una obligación para el cliente que va a ser a favor del banco. Entonces, básicamente, estas operaciones activas son todas aquellas las cuales el banco va a ganar, estamos hablando de los créditos, otorgamientos de créditos, algunas operaciones porque se ganan comisiones como los descuentos de letras o de valores, realizar giros, ¿no? Cambio, compra, venta de monedas, bueno, la operación de tarjetas de crédito, que en realidad también son créditos, pero son a través del mecanismo de línea de crédito, algunos productos puntuales relacionados con los viajeros, ¿no? Bueno, y otras operaciones que ya son más específicas, como actuar como agente originador en procesos de titularización, que vamos a ver un poco más adelante, ¿qué es? Ya, y efectuar operaciones de reporto. Acuérdense de esta operación, reporto, es una operación propia del mercado de valores, la vamos a ver en el mercado de valores, es una operación especial del mercado de valores que genera una, es una operación activa porque le genera un derecho al banco. Las pasivas les genera obligaciones al banco, son todas esas operaciones que se hacen para captar recursos, y como se está captando recursos que no son propios, ya está generando una obligación para el banco. Ya estamos hablando de las operaciones, de las operaciones, ah, perdón, de las operaciones de recibir depósitos en todas las modalidades que hayan, caja de ahorros, cuentas corrientes, aplato fijo, desde emitir bonos y acciones, que también genera una obligación desde un punto de vista societario, emitir otro tipo de valores que le permite el, el, la norma, como cédulas hipotecarias, contraer obligaciones subordinadas, contraer créditos u obligaciones con el Banco Central de Bolivia o con entidades financieras australianas. De todas estas, ¿qué operación no la conoce, que podemos ampliar? ¿Saben qué es una obligación subordinada? ¿Saben qué es una obligación, por, a ver, no sé, contraer obligaciones, por ejemplo, con, como, como se puede, bueno, creo que están todas claras, excepto la de subordinadas, ¿entienden la de subordinadas? No, no, no entiendo muy bien, por favor, podría explicarnos. Claro, cómo no, pero digan, ¿no? La idea es que justamente, y hay alguna que no les, que no les queda muy clara, me dicen, a ver, recibir depósito es clarísimo, en ahorro, cuentas corrientes, emitir y colocar acciones, emitir y colocar acciones son las acciones, como es, los bancos son sociedades anónimas, emiten acciones, entonces, ¿quiénes van a ser sus, sus, sus acreedores, los accionistas, en realidad, ¿no? Entonces, está claro. Además, la acción es parte del capital, y ustedes saben que el capital forma parte del pasivo, en realidad, ¿no es cierto? Dentro de un balance, ¿no? Con deudas que se tienen con los accionistas, ¿no? Esa parte está clara. Por eso es que son obligaciones pasivas. Emitir y colocar cédulas hipotecarias, bueno, las cédulas hipotecarias son parecidas a los bonos, ¿ya? Que se emiten en base a, justamente a, con la garantía de ciertas hipotecas y ciertos bienes. No lo hacen, en alguna oportunidad, en los bancos, pero ahora no he visto mucho la visión, no he visto mucho este, este instrumento. Las obligaciones subordinadas son contraer préstamos, ¿ya? Pueden ser de los mismos accionistas, o de, o de terceras personas, subordinando el pago, ¿ya? Al pago de utilidades. O sea, no pueden pagar utilidades, no pagan previamente las obligaciones, por eso dicen obligaciones subordinadas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, acá hay un, el momento que se, se tomó este tipo de obligación, la empresa asume, la entidad financiera asume la obligación de no distribuir utilidades, ya, hasta que no se pague la deuda, o por lo menos no se tenga una autorización de estos deudores que tienen este tipo de obligación. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? 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 ¿Ya? Es como un mecanismo de un covena, es una condición. Yo te presto, pero, ¿sabes qué? Vos no vas a poder distribuir tus utilidades si no me pagas antes, ¿ya? Entonces, normalmente esto se hace con los mismos accionistas, ¿ya? O tal vez con algún banco de afuera que quiera una garantía adicional, digamos, ¿ya? Y bueno, se hace este tipo de operación. Bueno, nosotros contrae créditos o obligaciones por el banco central, está claro, y con otras entidades del país o extranjeros, porque pueden también condearse, condearse se dice, con otras entidades, tanto de nacionales como extranjeros. Bueno, también hay operaciones que representa un pasivo, como el tema, por ejemplo, de aceptar letras giradas contra sí mismas, que básicamente es aceptar una obligación, emitir cheques viajeros, sí, porque al emitir un cheque viajero estás dando, o sea, vos ya has recibido el dinero y ese cheque viajero van a cobrarlo en el exterior, es como, no sé si saben cómo funciona, es un documento que lo emiten aquí un banco de acá, va al exterior y por convenios que hay normalmente con las empresas de Visa y como se llama Sirius, etcétera, estos pueden cambiar en cualquier banco, pero esa ha sido una obligación emitida por un banco local, en algún momento se la van a cobrar, entonces por eso es una obligación, dice elevar contratos de futuro de venta, compra-venta de moneda, ¿entienden esta operación? ¿Qué es un contrato de futuro de compra-venta de moneda? ¿Podría detallarlo más? Claro, a ver, lo que pasa es que hay cierto tipo de contratos, ya, que sirven para garantizar, por ejemplo, la liquidez en ciertas monedas, es un contrato que te garantiza que de aquí a un tiempo vas a tener un tipo de moneda, por eso es compra-venta de futuros de monedas, ¿no? Entonces, por decirles, si una empresa, una empresa A, tiene una deuda en dólares que tiene que pagar, digamos, hoy en día, ahora estamos en julio, ¿ya? Tiene que pagar esa deuda en diciembre, ya, de aquí a seis meses, tiene que pagar una deuda de 500 mil dólares, pero con todo esto de la pandemia, ya, no sabemos si el dólar se va a disparar o no se va a disparar. Entonces, se puede celebrar un contrato de futuro con el banco, por el cual el banco hoy te vende esos 500 mil dólares a un precio X, ¿ya? Entonces, obviamente el banco tiene que hacer su análisis, porque como ellos son expertos, ya, el banco tiene que analizar si, cuánto va a valer ese dólar a fin de año. Si ellos creen que también va a subir, ¿ya? Entonces, le cobrarán un X monto hoy mayor. Si ellos creen que se va a mantener, bueno, pues no le cobrarán. Entonces, lo importante aquí es que a fin de año, la persona que ha comprado ese futuro, ese dinero, en realidad, va a ir al banco y decir, denme mis 500 mil, ¿ya? Entonces, el banco está obligado a darle 500 mil, al margen, ¿ya? De cuánto está el dólar, ¿ya? Entonces, puede ser que el dólar se ha disparado. Ni modo, perdió el banco con este contrato de futuro. O puede ser que el dólar se ha mantenido. Ni modo, el cliente perdió un poco porque el dólar se ha mantenido y en el momento que ha hecho el contrato de futuro, el banco le ha cobrado un poco más. ¿Sí? ¿Me entienden? Por eso se llama contrato a futuro. Sí, Liz, está bien. Entonces, ¿es una obligación? ¿Por qué? Porque el banco, el momento que hace un contrato de futuro, tiene la obligación a fin de año y paga. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Licenciado, ¿en qué ocasiones se puede hacer este contrato a futuro? ¿Simplemente en compra de divisas o tal vez hay adicional en otro producto? Mira, estamos hablando ahorita de temas financieros, bancarios, ya, porque también hay futuros de productos. Eso, eso pues vamos a ver cuando veamos el mercado de valores, ya. Aunque en Bolivia hay muy poco de eso, en otros países se celebra futuros de la mayoría de las materias primas. Es más, el precio del café para el próximo año ya se lo sabe, ya. Pues vos puedes comprarte toda la producción de Colombia, entre comillas, ¿no? Si tienes plato, obviamente, ya, un contrato de futuro a un X precio, ya. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí se juega, ahí se juega mucho con la especulación, porque obviamente no sabe si de aquí a un año, ya, va a haber sequía, no va a haber sequía, o esto del COVID va a afectar en la producción, o no va a afectar, porque al fin y al cabo sigue creciendo el café, bueno, no sé, no entiendes. Entonces, pero, ¿por qué se hacen estos contratos? Porque se tienen obligaciones de por medio. Por ejemplo, si hablamos del café, por ejemplo, puede ser que la empresa que está comprando este café a futuro, tenga contratos para cruer por 10 años a un supermercado, por la por ejemplo, ya. Entonces, ellos sí o sí necesitan tener el café. Entonces, es preferible pagar ahora, que no está muy caro, que no sabes qué va a pasar de aquí a un tiempo, ya. También se puede hacer futuro de eso. Ahora estamos hablando de operaciones financieras bancarias, entonces, normalmente se hace con temas de monedas extranjeras, ya, o sea, con, con, claro, con compramenta de monedas extranjeras o futuros. Gracias, Lino. No, ¿por qué? Bueno, y finalmente tenemos las operaciones, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Nada, ¿no ven? Bueno, y finalmente tenemos las operaciones neutras. Vamos a hablar más de esto, porque acaso estamos dando un pantallazo nomás, vamos a hablar de las principales operaciones más adelante, ya vamos a hablar de algunas, no podemos hablar de toditos, pues son montones, pero de las principales vamos a hablar. Y cuando hablemos de la tercer tipo de operaciones, pues, estamos hablando de las neutras o contingentes, que son las de servicios, que son, por ejemplo, dar fianzas, avales, garantías, abrir, envisar y negociar cartas de crédito, por el hecho de, 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 solamente que ganas una comisión por este tipo de operaciones. Recibir letras de cambio, obviamente una, una, una carta de crédito, y vamos a ver cuando hablemos de cartas de crédito, ya, inicia normalmente como una operación contingente, pero puede volverse una, una operación activa, ya, porque inicialmente vos puedes abrir una carta de crédito, pero finalmente puedes financiar esa carta de crédito, el pago de esa carta de crédito, entonces ahí ya se vuelve una, una actividad activa. Realizar operaciones de cambio y contraventa de moneda, que solamente cambies la diferencia de cambio, uno ve, o sea, de la moneda, o sea, ¿no? Dólar versus boliviano o euro, etcétera. Comprar y vender monedas y barras de oro, bueno, algunas entidades lo pueden hacer, ya, lo, lo pueden hacer, pero la mayoría no, o sea, no la hace porque estamos hablando de banca, ¿no? Pero hay algunas que la hacen. Comprar, conservar y vender por cuenta propia de valores, sí, esto sí, normalmente las, las, los bancos tienen además sus propias agencias de bolsa, tienen sus AFIS, que vamos a ver un poco más adelante, y de manera indirecta están haciendo estas operaciones, pero también lo pueden hacer de manera directa, ¿ya? Alquilar cajas de seguridad, bueno, muy pocos bancos tienen este servicio, pero es un servicio, ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomisos. Los fideicomisos son administraciones de patrimonios y al igual que las comisiones de confianza, que generan en realidad comisiones por estos servicios, no te generan, en realidad, no, no es una obligación netamente ni activa ni pasiva, sino es una de servicios. Bueno, algunos aspectos que hay que destacar en las operaciones, ya, el tema de definir los plazos de las operaciones bancarias, ya, antes solamente este era un tema que estaba en reglamentos, ahora se ha puesto en la misma ley, en la ley de servicios financieros, ya, pero es básicamente catalogar las operaciones por los plazos, estamos hablando de operaciones a corto plazo, que no son mayores a un año, operaciones a mediano plazo, mayores a un año, pero menores, o sea, hasta cinco años, y operaciones mayores a cinco años son catalogadas como operaciones de largo plazo, ya. ¿Qué más de esto? Creo que, bueno, esto un poco para, para introducir lo del tema de hoy día, no sé si tienen alguna otra pregunta, lo más importante de todo esto es el tema de los contratos, que sepan que hay los contratos de adicción, los otros contratos, los normales, ya, bueno, y el tipo de operaciones que se hacen con la operaciones contingentes, tengo una duda, ¿tienen algo que ver con la cartera contingente que se refiere, donde se registran las tarjetas de crédito y las líneas de crédito? Porque estas operaciones son activas, ¿no? No, sí, sí, son activas, no, nada que ver, no, 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 nada que ver, no, las operaciones de crédito, ya, en cualquier modalidad que haya, ya, ya sea préstamo, ya sea de consumo, hipotecario, líneas de crédito, que ahí vienen dentro de las líneas de crédito, el tema de las tarjetas de crédito, esas son operaciones netamente activas. Activas. Sí, no son contingentes. Las contingentes neutras son las que brindan servicios, ya, no, se registran como créditos, una comisión, así es, pero se registran como deuda contingente, en temas de balance. Desde el punto de vista contable, me dices, ¿no? Sí, 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 entonces solamente es un Sí, he oído, pero no sé por qué se pone, he oído ese término, pero no sé si se aplica a las tarjetas, vos trabajas en un barbiecí, las, las, las clasifican. Sí, en los reportes InfoCred, sale el saldo que no se usa de la tarjeta, sale como deuda contingente. Ah, ya, el saldo que no se usa. No, lo que pasa es que, ya, eso se dice contingente, no, pero están utilizando el concepto de contingente, o sea, es el, el, no, no está utilizando. Que no es usado de la tarjeta. No está utilizando para clasificar la operación, sino que están diciendo que ver, de una tarjeta de crédito que tiene 15 mil bolivianos, ya, si has utilizado 7, tienes un contingente de 7, que es lo que no se ha utilizado, que el cliente puede o no utilizarlo, ¿sí? Pero el banco tiene que prever, ya, por eso dice contingente, que sí lo va a utilizar. ¿Sí? Correcto. Por eso, a eso, pero está refiriendo a la, no, no la operación clasificada como contingente, sino a la, en realidad, al concepto que tiene el formato de este crédito, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. Sí, sí, correcto, correcto. Gracias. Ya, pero no es una operación contingente, ¿no? Sí. Porque esas son las de servicio, ¿ya? Sí, sí. O neotras también les llaman por ahí justamente por, tal vez, por alguna confusión. Sí. Ya, a ver, antes de, entonces, antes de continuar, porque ahora estamos entrando ya de lleno a, ya, tocar algunos temas de, de, de operaciones, eh, me gustaría un poco, eh, mostrarles, bueno, habíamos hablado de la pirámide de Kelsen, y habíamos hablado de ahí de que una de las más importantes normas, aparte del código de comercio, porque el código de comercio ve la parte de la contratación, el tipo de operaciones, etcétera, ¿no? ¿Ven? Ya, eh, va a ser la ley de servicios financieros, ¿ya? Justamente durante todo el desarrollo de estas presentaciones, ya, ya hemos ido tocando varios temas, han debido ver en algunas presentaciones, hemos ido, en algunas láminas, hemos ido hablando, ah, esto dice, ¿no? O sea, la ley de servicios financieros, y únicamente para que vean qué, 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 qué aspectos toca la ley de servicios financieros. Bueno, un poco como historia, les voy a comentar que esta ley ya ha ido a reemplazar la anterior ley de, de, la, la, la anterior ley de entidades financieras, ya, eh, y, de hecho, ha incorporado muchos otros aspectos que no estaban incorporados en esta ley. ¿Por qué? Por qué, bueno, no por qué, sino en realidad ha sido, es la forma de estructurar. Eh, muchos aspectos de esta nueva ley de servicios financieros, entre comillas, nueva, refiriéndonos al reemplazo de la anterior, en realidad, están referidos a aspectos que estaban en realidad en la parte reglamentaria, ¿ya? Y bueno, en realidad, creo yo que al momento de emitir esta norma, he tenido otro tipo de objetivos en realidad, ¿ya? Y han incorporado aspectos incluso, como les digo, de aspectos reglamentarios. Entonces, por eso es muy ampulosa, es muy grande. Le han metido aspectos que ni siquiera deberían ser tocados como ley, sino solamente como reglamento, pero está. Entonces, lo que tenemos que estudiar es lo que ya está como norma, ¿ya? ¿Y por qué no debería estar, les voy a decir? Porque, como hemos hablado, dentro de la pirámide de un sistema jurídico, una ley es una norma genérica. Y los aspectos particulares, normalmente, los tienes que tratar o en decretos o en reglamento. Para eso se hace justamente la recopilación de normas, especialmente en el sistema financiero, es ampulosa la parte de la reglamentación. ¿Y por qué? Porque normalmente esa parte reglamentaria y de desarrollo suele ser susceptible a modificaciones, cambios, etcétera. En cambio, una ley es bien difícil de modificar. Puede estar años sin modificarse. Sin ir muy lejos, por ejemplo, nuestro código de comercio es desde la época del 70, ¿no es cierto? Y hasta ahora no se ha modificado y está vigente. Obviamente se ha modificado pedacitos, pedacitos, le estamos hablando un montón de tiempo. Y esa es la característica de las leyes. Su modificación es muy rígida, es muy, muy complicada. Entonces, ese es el espíritu que normalmente debería, además, acoger las leyes de que tengan, involucren, contengan en realidad aspectos muy genéricos. Y las partes que se modifican en el tiempo, ya, estén en la parte reglamentaria. Este, este tema justamente no ha respetado esta ley, por eso es muy ampulosa y toca aspectos muy, muy amplios. ¿Qué es que ve esta ley? Vamos a hablar de cinco partes que tiene esta ley. Ve la parte de la función, la función del Estado en el sistema financiero. ¿Ya? Este, como verán, esto es un tema netamente de derecho puro. Bueno, ha sido introducido acá, si bien algo tocaba la anterior ley, ya, pero era algo muy, muy genérico. Y bueno, es toda una parte que va, más que todo, parte declarativa, una parte del discurso de que el Estado es el rector del sistema financiero, es la única autoridad competente para, para dictar las normas en este ámbito. Bueno, habla de, 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 de una serie de principios, de, 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 de una serie de principios. Vamos a, algunos vamos a ir tocando a medida que vayamos, vayamos viendo los productos que se van a ver. Habla, por ejemplo, de la estructura plural del sistema financiero y función social de los servicios financieros. ¿Ya? Entonces, también, como verán, toca aspectos de, por ejemplo, de, eh, la parte de los regímenes de autorización que ya sí, que también lo tenía la anterior norma, que era, que solamente el Estado, a través de la autoridad competente, puede, puede dar las autorizaciones para las entidades financieras. Bueno, habla de, bueno, habla de otros aspectos, eh, relacionados justamente con estos principios que, ¿no? De la función social de los servicios financieros, etcétera. Crea nuevas entidades de tipo financiero, especialmente públicas, que las vamos a ver. Modifica la estructura de algunas, especialmente estructura y nombres de algunas entidades financieras que ya existían, ya, especialmente la parte de la banca privada. ¿Ya? E incorpora un, 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 un capítulo que antes solamente era un reglamento que es la parte de la, y es un capítulo amplio de la protección del consumidor del servicio financiero, ya, y nuevamente acá ratifica que el Estado, o sea, todo el sistema financiero, etcétera. Eh, bueno, hay una parte también importantísima, que es nueva, que es básicamente, es la parte de la, eh, del apoyo, entre comillas, del sistema financiero al sector productivo y rural, y una serie de normativas y directrices dentro de esas, por ejemplo, control de tasas y de carteras, para justamente comentar estos sectores. Y finalmente, un aspecto que también está en el, en el, en la otra norma, que es la parte, pues, que pasa cuando una entidad financiera, pues, está con problemas, cuáles son los procedimientos que tienen que seguir, etcétera. Eh, bueno, y dentro de esto, obviamente, también está la parte de seguir la estabilidad del sistema financiero a través de su, eh, régimen, por ejemplo, de normativas y de, 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 de sanciones en caso de incumplimiento, etcétera. Entonces, en síntesis, todo eso habla de la ley, como les digo, es muy ampulosa. En este caso, si nos pusiéramos a ver, por ejemplo, artículo por artículo, perderíamos. Así lo que, lo que vamos a hacer, entonces, es tocar, es, eh, actividad de sectores, servicios, ya, vamos a tratar de tocar todos. Y dentro de eso, obviamente, vamos a ir, vamos a ir viendo todos estos aspectos que acabo de mencionarles. A ver, eh, ¿logré compartir esto o no? ¿Perdón? ¿Perdón? No, Liz, no. No compartí nada, ¿no? No. ¡Qué barbaridad! He hablado, calla, he hablado sin mostrarles. A ver, un segundito, un segundito, un segundito. Ese ha sido un error nunca. No lo voy a compartir, pero ya he hablado, pero lo voy a compartir eso. ¿Sí? ¿Ahora se ve? ¿Sí? Sí, gracias a ver. Sí, Liz. Yo feliz hablando, yo feliz hablando sin mostrarles. Ahí está la cifra, me acabo de decir. ¿No ven? ¿Ya? Pero, obviamente, no, vamos a ir a hablar de manera desordenada, ¿ya? Entre comillas, o sea, más bien ordenada, desde un punto de vista más didáctico de lo que estamos viendo de operaciones y todo eso, ¿no? Siempre yéndonos, refiriéndonos a ver. Esta es la ley solamente de servicios financieros. Aparte, vamos a, en un rato vamos a ver el Banco Central, algunas cosas también, no todos los aspectos, sino algunos. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora, ¿qué ves? La hora pasa, volamos. Entonces, volvemos la cuanta. Y ya. Ahora sí vuelvo a compartir. ¿Alguna pregunta, algo? Mientras tanto. ¿Nada? Licenciado, buenas noches. Este material que usted ahorita nos va a compartir ya se encuentra en la plataforma de... Yo ya lo he pasado, por su caso. No, no tengo idea porque no me han dado mi acceso a la plataforma. ¿Ya? Ya lo he pasado, por su caso. Ya lo he pasado. Ya, gracias. Yo creo que ya lo tiene. ¿Ven esto o no? Sí. Sí, sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, ya, ya otra. Ahora un poco central, ya viendo un poco más, un poquito más a profundidad, lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver algo más de las operaciones pasivas. Cuando hablamos de operaciones pasivas, entonces estamos hablando de esas operaciones que generan obligación para el banco. ¿No? Entonces, aquí vamos a hablar del depósito. ¿Ya? Y estos tienen que ser devueltos en similares condiciones. Estas, en realidad, un depósito regular es una operación neutra, en realidad. ¿Lo puede hacer el banco? Sí, lo puede hacer a través de algún servicio que tenga que pueda prestar. El servicio de cajas, no sé, alguna cosa de cajas de seguridad, etcétera. Pero ese es el depósito regular. Y el depósito irregular, ¿ya? Es aquel que una vez que se reciban los fondos o dineros, etcétera, ya, que normalmente se aplica a dineros, ya, estos pueden ser devueltos, ya, no en los mismos bienes, sino en su equivalente o a su valor correspondiente. Estamos hablando de aspectos fungibles, del dinero, básicamente. Entonces, estamos hablando del depósito irregular. Cuando hablamos del depósito irregular, pues, los bancos ofrecen algunas alternativas, que las principales son las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes fiscales, los puestos a plazo fijo. Bueno, a ver, en cuanto a la cuenta corriente, que, bueno, la vamos a desarrollar un poco más adelante. De todas estas, a ver, la que más es importante tal vez aclarar son las cuentas corrientes fiscales, que van a tener un tratamiento diferente, porque en estas cuentas, en realidad, se manejan recursos del Estado. En este momento, el 100% de las cuentas corrientes fiscales están a cargo de un banco público, que es el Banco Unión, ¿ya? También se llaman, bueno, y obviamente, estas son las cuentas en las cuales las entidades públicas, municipios, gobernaciones, etcétera, manejan sus dineros. Desde el punto de vista jurídico, entonces, el depósito que implica, básicamente, que una persona entrega al banco el dinero, ¿no? Y el banco se obliga a restituirlo cuando el cliente lo requiera. Salvo, obviamente, algunas estipulaciones, algunos convenios. Por ejemplo, en el caso de los depósitos a plazo fijo, va, hay que respetar previamente el tema del plazo, por ejemplo, ¿no? Los depósitos a plazo fijo, su característica son que se los entrega al banco con la condición, entre comillas, de recogerlo en un determinado tiempo, y a cambio de eso, se le paga un interés mayor del normal. Esa es una especie de premio, ¿ya? Entonces, obviamente, en caso de que el cliente quiera recoger antes, pues va a tener una sanción, o sea, o no se le va a pagar ese interés, va a perder ese interés, o tiene que ir de alguna manera a través de algún mecanismo que le permita, ¿ya? Por ejemplo, depósitos a plazo fijo mayores a 360 días, tienen que necesariamente ir a través del mercado de valores para poder recuperar el dinero. Pero, en general, esto lo que genera es una obligación del banco de restituir, porque este dinero no es del banco. Esta es la principal fuente de fondeo de los bancos, ¿ya? Porque el tema del ahorro, tanto especialmente de la caja de ahorro y del depósito a plazo fijo, va a ser la fuente generadora de fondos para que puedan prestar plata o dinero a la gente que requiera. Cuando hablamos de depósito, a ver, hablaremos de algunos aspectos, ya les había dicho que es la principal fuente de fondeo de los bancos, pero además, además, ya, este es un indicador de confianza de la comunidad, ya, es un indicador, es más, el Estado utiliza este como un indicador de la estabilidad de un país. Cuanto más ahorro hay en el sistema financiero, es que la economía está sana, que hay recursos para ahorrar, etcétera, ¿no? Entonces, es un indicador de confianza de la comunidad que utiliza el Estado. Porque, en realidad, acá, pues, estos dos conceptos, que el del ahorro y el de otorgar estos dineros en custodia, básicamente van a ser los que van a utilizar para, para, posteriormente, redistribuir estos fondos a través de los préstamos. Eso en cuanto al depósito. En cuanto a la cuenta corriente bancaria, ya, este es un servicio, es un producto, en realidad, hablamos de producto, ya, que tiene el objeto de manejar dineros, pero a través de una cuenta corriente y el de disponer de estos fondos a través del, o sea, del giro de cheques, ¿no? De títulos, valores, que son básicamente instrumentos de pago a la vista. Son instrumentos que se utilizan para ayudar a la administración de las empresas. Ese es el objeto, en realidad, principal. Aunque, en algún momento, el tema de los cheques se ha utilizado como garantía, etcétera, era un uso inadecuado, en realidad, de este recurso. En realidad, es un instrumento para una mejor administración de un negocio. A ver, se dice que un banco, se entrega a un banco, directamente a un tercero, cantidades sucesivas de dinero, que obviamente provienen del negocio, de las ventas, ¿no es cierto? Ventas, o lo que genere una determinada persona, pero puede entrar también cheques, valores, etcétera, o abonos en esa cuenta. Y el banco se compromete a guardar y custodiar, conservar y restituir, ya sea totalmente o parcialmente, a través de la ventanilla, dice, al cuenta correntista o a quien tenga un cheque, ya, girado por este. Entonces, es un servicio, en realidad, entre comillas, que presta el banco. O sea, a ver, es un producto que tiene características de un servicio, ¿no? De custodia, ¿ya? Y por eso, normalmente, este tipo de servicios, de productos, generalmente no generan intereses. Hay uno que otro banco que lo ofrece por un tema de marketing, ¿ya? Y eso es un producto que se lo utiliza a través de cheques, ¿no? Entonces, hemos dicho que puede recibir dineros, esta cuenta corriente, sí, depósito del titular, depósitos de terceros, acreditación del propio banco, se puede recibir productos de títulos valores, de otros cheques, etcétera. Y, obviamente, los cargos, cuando se saque el dinero de aquí, se los hace a través de cheques, principalmente, pero también se ha incorporado dentro de este producto la posibilidad de hacer transferencias a través de instrucciones escritas o ahora instrucciones electrónicas, ¿ya? Se puede hacer débitos directos de estas cuentas para pagar las diferentes comisiones, créditos, etcétera. Entonces, la forma de retirar el dinero. Principalmente con cheques. Entonces, ¿qué características tiene una cuenta corriente? Primero, que se instrumenta con un contrato. Son contratos títulos, son contratos de adhesión, ¿ya? Algunas características, como por ejemplo, que si dos años sin movimiento, ya hay la posibilidad de una disolución contractual. Hay entidades que lo hacen, hay otras que no, pero se abre la posibilidad de una disolución contractual. ¿Por qué? Porque para los bancos tener cuentas corrientes inactivas les generan un costo, ¿ya? O por lo menos les generaban, porque igualito tienen que generar los estados de cuenta de estas cuentas corrientes. Bueno, antes era escrito, ¿no? Y se utilizaba papel y tinta y recortos. Ahora es electrónico, probablemente los costos han bajado. Y eso siempre va a depender del banco si quiere o no quiere disolver. Si quiere disolver un contrato, ¿ya? Le mandará a la persona, al cliente, una carta diciendo, señor, ya que no mueve su cuenta más de dos años, le invitamos a recoger, le estamos cerrando su cuenta, le invitamos a recoger su saldo. Tienen que devolverle su saldo, su dinero para poder cerrar este dinero, ¿no? De devolución del remanente. Acá opera un tema de prescripción. Es un concepto de derecho, del derecho civil, en realidad que la prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Entonces, estas cuentas, pasadas de 10 años sin movimiento, prescriben a favor del Estado. ¿Ya? En un principio, este tipo de cuentas son embargables, ¿ya? Y le digo en un principio porque obviamente puede haber algunas excepciones como las cuentas fiscales, por ejemplo, que no son embargables, ¿ya? Y eso se lo hace a través de una orden judicial, una retención de fondos, emitida por una autoridad competente, normalmente la orden judicial. Aunque ahora he visto que hay retenciones que se hacen a través de, ¿qué les digo? de impuestos internos, no sé si tienen una legalidad sólida. Giro en descubierto. ¿Se acuerdan que hablábamos en el derecho penal que hay un delito referido al giro de cheques en descubierto? No es esto, justamente es contra este tipo, contra este tipo de cuentas, ¿no? Porque las cuentas como se manejan con cheques, y hemos dicho que el cheque es un instrumento de pago a la vista, es un título valor. Entonces, si uno gira un cheque que no tiene fondos, es un delito, ¿ya? Y administrativamente esta cuenta es clausurada, pero además se abre la posibilidad de que a la persona le hagan un proceso penal que tiene implicaciones tanto de tipo penal como civil. O sea, por un lado puede haber una sanción y además tiene que haber un resarcimiento del daño ocasionado. Bueno, la obligación de informar periódicamente sobre los saldos, que les decía que antes era escrito en papel, por correo, por puri, y eso generaba gastos y costos para los bancos. Pero ahora creo que es ya todo electrónico, entonces ya no debería generar ningún gasto muy, muy grande. Y la posibilidad de compensar deudas. Bueno, este tema es lo que les decía, que a través de las cuentas corrientes se puede autorizar el débito para pagar las deudas, para pagar las obligaciones. Entonces, como una caja de ahorro, se autoriza que se dedique de esta caja. Bueno, el cheque un poco ya les he adelantado. Es un título valor, es un instrumento de pago a la vista. No es un medio de crédito y tampoco es un medio de garantía, como en algunas oportunidades se utilizaba. Te doy un cheque en garantía. No, no es un cheque. Es un instrumento de pago a la vista. Y al ser un título valor, obviamente está incorporado dentro del mismo documento la posibilidad de que, en caso de que no te lo paguen, lo protestas y ese documento constituye un título ejecutivo para que lo puedas, lo puedas reclamar por la vía judicial, ¿ya? O puedes ir por la vía penal y reclamas tanto el tema penal como el tema civil, que es el resarcimiento del banco. El cheque, bueno, habíamos dicho que un documento pagó a la vista, está librado por el tirador, que incluye el pago al banco. En realidad el cheque es pues una orden de pago al banco. O sea, el banco lo que tiene que hacer es pagar, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto está en el código de comercio, en el artículo 601 del código de comercio. ¿Qué obligaciones genera entonces el tener una cuenta corriente? Para el cuenta correntista, mantener suficiente provisión de fondos. Si no tiene dinero y gira cheques, está cometiendo delito. Conservar y asumir la responsabilidad sobre el uso, cuidado de la chequera y de otros cheques. Identificar y registrar de todos sus datos. Observar oportunamente los extractos y... ¿Cómo se llaman los extractos? ¿Estamos bien, no? ¿En tiempo? Sí. Los extractos y todos los registros. Observar oportunamente los... Perdón. Asumir la responsabilidad por el manejo conjunto, indistinto y responsabilidad solidaria. A ver, este es un tema interesante de ver porque en realidad el cuenta correntista es el dueño, pues, de la cuenta y es el responsable del uso. Si este delega, por ejemplo, a su administrador el manejo de la chequera, bueno, eso no le quita responsabilidad a él sobre lo que pueda hacer su administrador. O sea, me refiero a que, por ejemplo, el hecho de girar un cheque en descubierto, ¿ya? Va a... Podrá entrar el contador más dentro como un cómplice, pero en realidad el que es responsable es el dueño de la cuenta, ¿no? Entonces, por eso se habla de responsabilidad solidaria, ¿ya? Ya sea en el manejo conjunto o indistinto, ¿no? Bueno, esto es un poco la modalidad en la que puede... Y, bueno, devolver los montos de los sobregiros. Acá hay un tema interesante que surge ahora. Los sobregiros. Es otro tipo de operación. Es una especie de contrato de préstamo momentáneo. Y acá vamos a hablar de la diferencia entre un sobregiro y un avance en cuenta, ¿ya? Los sobregiros son aquellos que no están programados, pero que por XZ razón, pues, el... No sé, el cliente ha girado un cheque que no tenía fondos y en su momento el banco le llamó, mire, señor, le faltaron 20 mil. Su cheque era por 40. Le faltaron... Sí, es que tenía que recibir dinero. Ah, bueno, mire, le vamos a dar un sobregiro, pero eso tiene un costo. No tiene que pagar con tanto. Eso tiene costo. Entonces, en el momento en que ha recibido el OK para un sobregiro, por ejemplo, el banco tiene que dar esa autorización, el cliente se obliga a devolver ese monto más el plan correspondiente comisión. Cosa diferente es cuando hablamos de un avance en cuenta corriente. La mecánica es similar, es que el cuenta corrientista puede emitir cheques con montos mayores, pero esos van a ser considerados como avance en cuenta corriente. O sea, es un préstamo en su cuenta corriente y va a tener un tratamiento más que todo como un crédito, no barato, pero un crédito, que es un poco diferente porque ese ya está acordado, programado con el banco. ¿Qué obligaciones tiene el banco respecto a la cuenta corriente? Bueno, como es un instrumento de pago a la vista, el cheque, tiene que identificar al titular de la cuenta, tiene que mantener al día la contabilización de las transacciones, acreditar que todos los depósitos en la cuenta cuando reciba dinero, informar sobre el estado de cuenta, que como les decía, ahora es todo electrónico, todo digital, pagar los cheques cuando cumplan todos los requisitos, bajo responsabilidad, obviamente un cheque no puede, o sea, un banco no puede negarse a pagar un cheque cuando está todo correcto, porque tiene responsabilidad, porque esa es su obligación, una orden, ¿no es? Abstenerse de pagar los casos previstos como excepcionales, con excepciones. Identificar a la persona que cobra el cheque, bueno, en el proceso de cobrar, la única obligación que tiene el banco es verificar que tiene dinero al fondo y ver que esté bien girada y obviamente identificar a la persona que está cobrando un cheque, que concuerda con los datos que le han dado o en su caso, ya, si fuera, por ejemplo, un cheque al portador, entonces, que, bueno, solamente identificar a la persona que está cobrando el cheque. Bueno, entonces, si hablamos de responsabilidades, el girador tiene responsabilidad por la falta de fondos, por defectos en el cheque y por la irrevocabilidad de la orden de pago. Acá es un tema interesante también que es bueno aclarar y es que muchas veces el girador sabe que no tiene fondos, gira un cheque, ya, y a una X fecha por decirles, pero antes de que la persona vaya a cobrar, ya, lo anula, ya, saca saca una publicación, por ejemplo, de que fue sustraído, fue perdido, entonces anula, entonces obviamente avisa al banco y cuando van al banco ese cheque obviamente no lo pueden cobrar. Entonces, ese también, por ejemplo, es un delito, ya, puede ser constituido como un gero de cheque en descubierto porque en realidad acá ha habido una intencionalidad de no pagar al haber dado una orden de irrevocabilidad de la orden porque en realidad la orden tiene que ser irrevocable. Cuando uno emite un cheque no debería poder revocarse, ya, salvo realmente hay un error. Muchas veces se hace esto a través de unas pequeñas mañas que son el giro de cheque defectuoso. O sea, el cliente, la persona que gira el cheque lo hace a propósito mal, entonces como efecto va a tener que le van a rebotar el cheque. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ha ganado con esto el cuentacorrentista o girador? Ha ganado tiempo porque hasta que han ido a pagar, ha ido a reclamar, uh, ha estado mal girado el cheque, le van a emitir un nuevo cheque y ha ganado tiempo para conseguir el dinero. Entonces, pero puede ser considerado como un actor doloso. Y obviamente la falta de fondos, ya sabemos que si se gira contra eso es un délito. ¿El banco qué obligaciones tiene responsabilidades? La obligación de pagar, si está todo bien, sí o sí tiene que pagar, pagar, ya, y con las excepciones están en el artículo 620 del código. Acá otro tema que sí me va a gustar tocar, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un banco recibe un cheque por 50 mil, por ejemplo, ya, dólares, por algún ejemplo, y no, y la cuenta solamente tiene 40 mil. Entonces, el banco lo que va a hacer por mecánica, por costumbre, y aquí saco nuevamente el tema que en algún momento he hablado, creo que en el video he hablado, ya, que la costumbre muchas veces es muy importante, ya, especialmente en el derecho bancario. Hay muchas cosas que, a pesar que dice la norma, la costumbre hace que se haga de otra manera, ya, y se acepta porque es costumbre, ya. Los bancos lo que hacen normalmente por evitarse problemas y porque tienen la política de que el cajero tiene que saber A, B y C y nada más, digamos, por un tema de seguridad. Entonces, muchas veces va a cobrar, solamente tiene, de esos 50 mil, tiene 20 mil o 30 mil, por decirles, y no le dice al cliente que le pueden pagar. O sea, no le pagan parcialmente, ya, el cheque. Cuando deberían poderle pagar parcialmente, porque se puede, la norma dice que se puede pagar parcialmente. directamente lo rechazan, entonces, el cliente se tiene que ir con su cheque rechazado para hacer algún juicio, viene otra persona que también ha recibido un cheque pero solamente por 20 mil y se saca la plata que había ahí. Entonces, ¿quién se ha perjudicado? Pues la que tenía el otro cheque, el mayor que ha ido a cobrar antes, ¿cierto? Entonces, bueno, en la práctica no deberían ni siquiera poder sacar ese otro, pero, porque si se ha rechazado el cheque se debía clausurar además la cuenta, pero puede ser que no se ha clausurado la cuenta, la persona al saber que no tenía fondos se ha ido y no la ha hecho clausurar y la otra se saca la plata. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, sí le hice. Mira. Sí, doctor. Y bueno, a ver, ¿qué otros aspectos? La transmitibilidad de este título valor, bueno, puede restringirse muchas veces cuando se hacen, bueno, esto ya es la forma de girar los cheques, ¿no es cierto? Cuando son cheques, por ejemplo, normales, eso se puede transmitir a través de un dos y no hay ningún problema, pero hay ciertos cheques que te restringen, intransferibles, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ya eso solamente tiene que ser cobrado por la persona que está ahí asignada este valor, ¿ya? y bueno, en caso obviamente de que haya un rechazo, acá esto se aplica, o sea, tiene una calidad de protesto, ¿qué quiere decir esto? Que la persona puede ir ante un notario, hacer un procedimiento que se llama el protesto y habilitar el cheque para cobrar por la vía judicial. Algunos tipos de cheques, el cruzado, el cheque de gerencia que básicamente está tirado por una entidad bancaria contra su propia, ¿no? contra su propio banco, los cheques emitidos para bono y cuenta que tienen algunas restricciones, un cheque certificado que tiene una característica similar a un cheque de gerencia en cuanto al efecto que básicamente este cheque ya el dinero lo reservan, cuando está certificado el dinero lo sacan en una cuenta especial, ¿ya? y de la cuenta cuando van a cobrar este cheque o sea, no hay posibilidad que le digan una plata porque ha sido certificado, o sea, el banco previamente ha certificado que había el dinero, lo ha sacado, lo ha puesto en una cuenta transitoria y lo va a pagar sí o sí, ¿no? No va a haber el problema por ejemplo de que no haya fondo. Cheque viajero que en realidad su forma es como un cheque viajero pero en realidad es más un valor, o sea, un documento que es como emitir un valor para cambiarlo en el exterior, ¿ya? Pagan aquí en Bolivia y ese cheque viajero lo pueden cambiar en otro país en un banco que esté dentro de la red que está vinculados estos convenios con la red de las tarjetas de crédito, ¿no? Visa, Sirius y esas, ¿no? Mastercard, etcétera. A ver, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Nada. Bueno, cajas de ahorro vamos a ir un poco rápido, ¿ya? Para ver básicamente las características principales que tiene, ¿ya? primero, cuando hablamos de una caja de ahorro, obviamente estamos hablando de estas cuentas de ahorro que se abren para captar recursos de las personas que abren las entidades financieras. Esta es la forma principal de financiamiento de las entidades financieras, habíamos dicho, a ver, de fondeo. la caja de ahorro tiene unas características que la hacen muy peculiar y muy importante para la economía. Por ejemplo, el tema del fin social. ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuándo se habla de fin social, por ejemplo? ¿ya? de confianza como es un factor de, o sea, el ahorro es un factor de distribución de la riqueza y vamos a ver por qué, ¿ya? Es un medio para distribuir la riqueza. Hoy ahorran los que no necesitan dinero, pero permiten que a través del préstamo adquieran dinero a los que necesitan hacer alguna operación o algún emprendimiento. Entonces, tiene un fin social, por eso dice, ¿no? El tema de las cajas de ahorro. Es inembargable, por lo menos en un gran porcentaje, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a norma, ¿ya? La caja de ahorro solamente puede ser embargada en un porcentaje establecido normalmente por los reglamentos de los bancos y lo demás sí puede ser embargable por un proceso, por un ahorro judicial. Entonces, es justamente por esta característica que tiene además que tiene un fin social, etcétera, ¿no? Exenciones, bueno, exenciones tributarias en cuanto a que no pague impuestos. Interés público es otra característica porque básicamente en el tema del ahorro se trata de fomentar el ahorro porque a la larga esos dineros, bueno, que no van al, que no van al gasto, pues van a poder servir para algún, un proyecto, un emprendimiento, con una época de necesidad como ahora, por ejemplo, es el interés público. Es un indicador de confiabilidad de la población, ya les he explicado por qué, incluso el Estado lo utiliza como un indicador de estabilidad y es un generador de actividad económica, ya les he dicho, por esta actividad que se tiene que, obviamente ahorran los que no necesitan, pero dan posibilidad a que las personas que necesitan adquieren recursos a través de los préstamos. Entonces, el mecanismo es básicamente el ahorro es la acumulación de excedentes de capital a largo plazo. Es otro tema interesante que, si bien las cajas, las cuentas corrientes son normalmente operaciones a corto plazo, porque así está diseñado este producto, porque es para la operación del día a día, las cajas de ahorro no están diseñadas para que aún haya una acumulación de excedentes de capital a largo plazo. O sea, la idea es que uno vaya ahorrando y no lo retire en año. Esa es la idea, ¿ya? Por eso es a largo plazo hasta tener un buen capital, no sé, tal vez para comprarse algo, ¿cierto? Una casa, un terreno, etc. Entonces, esta característica que tienen hace que justamente estas cajas de ahorro sean ideales para que también los bancos presten. Como son a largo plazo, saben que el cliente no la va a venir a recuperar, entonces puede utilizar ese dinero para prestar. ¿Qué otras características económicas podemos hablar en las cajas de ahorro? ¿Ya? Bueno, son operaciones que son masivas, ¿ya? De altos costos operativos entre comillas, lo eran, ¿ya? Porque en realidad antes se tenía que generar igual la librerita, las operaciones se las tenía que hacer en caja, ahora ha cambiado muchos aspectos con el tema de la tecnología, ¿no? Ahora puedes manejar desde tu computadora tus cuentas, ¿ya? Las tasas relativamente son más bajas que de otros productos como un, como por ejemplo un BPF, ¿ya? Pero acá hay la obligación de pagar algo, ¿ya? Ahí es la obligación que tienen los bancos de pagar un interés por el uso de tu dinero, ¿no? Aquí también un poco que juego un factor importante el tema de la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, que obviamente aquellos bancos, aquellas entidades financieras que requieren más recursos, pues ofrecerán un interés más atractivo para atraer estos recursos, ¿no? Entonces, pero siempre son más bajas de otro tipo de tasas, salvo hay algunas promociones interesantes. Son deportivos a largo plazo, son, en realidad, no son cantidades grandes, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de una cuenta corriente que se recibe productos, no sé, de una venta, ¿no? De la producción de una empresa, ¿no? De una persona. Acá son excedentes, ¿no? Son excedentes que la persona no ha gastado, entonces lo va a ir acumulando. Son pequeñas cantidades que las va a guardar en el tiempo. Y se busca incentivar el ahorro a través de premios, sorteos y campañas con el objeto de fondearse más, ¿no? Bueno, acá hay algunas otras características que yo ya voy a pedirles que le vayan revisando. Y algunas referencias con la normativa correspondiente, esta parte está en el código de comercio y también, por ejemplo, acá los límites, límites de embargabilidad, el artículo 1.366 de, ¿no? De la embargabilidad, perdón, y el correspondiente reglamento del ASA, ¿no? Entonces está en el código de comercio principalmente. No están alcanzados por impuestos, algunos impuestos, como por ejemplo del ITF, son exenciones que tenían. Y acá hay otro tema que sí es importante destacar, el privilegio que tienen estas cajas en caso de liquidación de una entidad financiera. Las cajas de ahorro se convierten en actividades privilegiadas en caso de liquidación de una entidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? que en caso que se liquide la entidad, lo primero que se va a pagar son las cajas de ahorro. ¿Ya? Y después siguen otro tipo de, 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 acreencias privilegiadas que están establecidas en la norma correspondiente. Esto es un hermoso recuerdo de cómo han nacido las cajas de ahorro, pues se hablaba y incluso el código todavía habla establece de la libreta de ahorro. Que era el documentito en el cual se registraban los documentos, contenía el reglamento de cómo funcionan las cajas de ahorro. Ahora, ahora les entregan eso, cuando hablen su contrato, les entregan ese contratito del reglamento de, de, de cajas de ahorro que son muy similares de todas las entidades, son tipos y de todas maneras si no, pueden acceder fácilmente a estos reglamentos que no hay nada del otro mundo. De hecho, los contratos, como les decía, son operaciones reguladas, está aprobado por el regulador y que establecen básicamente los términos y las condiciones del manejo y cómo se puede retirar el dinero. ¿Cuál era la, cuál era el fin de esta cajita, perdón, de esta libreta de ahorros? Bueno, inicialmente era, tenía un carácter probatorio que acreditaba a los movimientos, no era un título valor, la libreta, en ningún momento uno podía hacer valer como título valor, como un DTF o como un cheque, ¿no? Es un documento probatorio únicamente, ya, no era negociable, no podías transferir a través de tu libreta a tu caja, nada de eso, no te daba esos derechos, solamente constituía un documento que podría servir para solicitar, para hacerlo valer como un título ejecutivo en caso de que el banco no te quiera devolver tu dinero, o sea, para hacer valer tu derecho. Pero, aparte de eso, también tenías el contrato, así que no había ningún problema, así que ha dejado de tener, y hoy en día, el tema de la libreta de ahorros, su primer, su primer objetivo era acreditar los movimientos, bueno, ahora ya tienen los extractos que ya no son impresos, que ahora son básicamente extractos electrónicos que se los envían periódicamente las entidades y de todas maneras uno puede acercarse y pedir que haya un extracto de mi cuenta y la entidad financiera les va a dar en cualquier momento ese extracto como un documento que acredite todos esos movimientos. Finalmente, y para terminar esta parte de los depósitos, vamos a hablar de los depósitos a plazo fijo que son la otra modalidad de captar repuntos a largo plazo que son depósitos que tienen la característica de que el cliente se compromete a devolver a recoger su dinero en un plazo determinado y por ese hecho el banco premia dando una tasa mayor y en caso obviamente de que el cliente no respete este tema va a ser sujeto a una penalización que en realidad está está referida a la pérdida del interés correspondiente por el periodo faltante en realidad. ¿Qué características tienen este tipo de instrumento? Bueno, los depósitos a plazo fijo se representan a través de un certificado o DPF o depósito a plazo fijo es un documento que acredita justamente ese depósito que es un que tiene carácter de título o valor es un valor que es de contenido crediticio es negociable y se emite ya sea a la orden o al portador también constituye un título ejecutivo contra el banco en caso de que uno quiera que el banco no quiera reconocer o no quiera devolver el dinero y bueno está regulado por las normas de la ASPI porque hay un reglamento de opción de DPF ¿no? el objetivo principal de acá de los depósitos a plazo fijo también está relacionado a un tema con inversión inversión de parte del cliente o sea si está haciendo este tipo de operación es que son operaciones que ¿cómo se llama? son son dineros que no los requiere son disponibilidades que puede que los puede invertir entonces justamente una manera de invertir porque a producto de esto se le da una mayor tasa de rendimiento se hacen las operaciones de DPF un poco acaban a ver las características también de instrumentos algo del reglamento ASPI sobre el tema de los DPF pues me gustaría que le den una revisada de todas maneras como les digo acá las como se llama la presentación ya se les ha proporcionado bueno y la próxima clase vamos a empezar con las operaciones activas bueno hasta ahí creo que llegaría no sé qué va a es no tengo ah sí estamos justos a ver quisiera un ratito descienda su cámara y mientras llamó lista no sé si quisieran hacer alguna pregunta o algo si tienen alguna duda sobre todo esto no sé o les ha quedado claro Balboa presente doctor barrios presente doctor cacho cacho presente doctor barricona presente doctor cruz presente doctor daza marcelo presente doc domínguez presente doctor escobar presente doctor fernández presente doctor merubia merubia jimé no hay jiména no hay no jiména jiména no hay ya ahora misma misma disculpa doctor no pude momento no pudiste que y mi micrófono pero quien habla sandra merubia 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 o no hasta no si estado doctor solo que estoy en el hospital por un problema médico de mi mamá ah ya perfecto mishma mishma no hay ya miranda miranda nada tampoco pero estaban miranda mora presente elicen roque presente siñani presente doctor belis presente vía presente viveros 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 tampoco nisah quién viveros nisah 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 ya nisah nisah No lo vi. ¿Zakari? Presente, doctor. Herrera. Herrera, Michelle. Y Galindo. Aquí estoy. Perfecto. Listo. A ver, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar? No sé si tienen alguna duda, algo. Doctor, buenas noches. La compañera Miranda escribió en el chat diciendo que su micrófono no funciona. A ver, creo que acaba de decirme que sí. A ver, Miranda, Miranda. Miranda. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Entonces le pongo como asistencia. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Algunas dudas? Licenciado, no sé, ¿no? Tal vez para la próxima clase pedirle, ¿no? Que nos, tal vez podamos intensificar esto sobre lo de la ASFI hablado hace un momento atrás, antes de terminar la clase. Entonces, tal vez podríamos dar un plus más a ese punto, que es bien importante, creo. ¿Y qué parte me dices, Dome? ASFI ha mencionado. Todo lo que estamos hablando está, entre comillas, mezclado con ASFI, ¿no? O sea, por decirles, a ver, por darles un ejemplo, les he dado las características que están en el Código de Comercio, pero también les he dicho en algunos casos que está también reglamentado por la ASFI. A ver, es que lo que les voy a decir una cosa, les voy a explicar un termita. Ustedes, lo que tienen que saber es dónde buscar. Eso tienen que saber. No van a poder, no van a poder memorizarse nada, nadie, ningún abogado sabe de memoria lo que dice el código, en qué artículo dice tal cosa, lo que dice la ley de servicios financieros, qué dice exactamente. Lo que ustedes tienen que saber es saber el concepto, ¿ya? Y en qué norma buscar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo les diga, cuando oigan caja de ahorros, los requisitos, alguna cosa, ustedes tienen que saber que eso está en el Código de Comercio en tal parte. ¿Ya? Y que hay algunos reglamentos que lo establece la ASFI, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, les he dado un ejemplo del tema del cheque, ¿no ves? Que cuando los bancos, va una persona con un cheque y no tiene la suficiente provisión de fondos, los bancos directamente lo van a rechazar. ¿Ya? Aunque la norma, el Código de Comercio dice que ellos deberían pagarte lo que hay ahí de los fondos. La norma dice así, el Código de Comercio te dice así. Pero por costumbre, por ejemplo, y por no hacerse líos los bancos, y por un tema de seguridad también, directamente rechazan ese pacto. Obviamente, el cliente tiene que saber que podría reclamar ese tema. Porque legalmente tiene la obligación de pagar. ¿Ya? Entonces, sí vamos a ver, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero nuevamente les digo, o sea, si nos ponemos a revisar, por decirte, la ley de servicios financieros, nunca terminaríamos. Son montones de artículos. Entonces, lo que estamos haciendo es revisar productos, ¿ya? Y esos productos, esas operaciones, yo les estoy diciendo en qué parte de la norma está, ¿ya? Si quieren conseguir algo más de datos. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Se entiende? Sí, está bien, Lico. Pero, ojo, nuevamente, si quieren ahondar, si quieren profundizar en algún tema, libre, dígame. O sea, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a hablar del ASPIC. En el próximo curso hablamos del ASPIC, de sus facultades, qué tiene que hacer, todos, vamos a hablar de todo eso. No se preocupen. ¿Ya? Tenemos todavía, bueno, la verdad es que estos cursos son un poco cortos. ¿Ya? Hay un video, ¿ya? Más. Y, bueno, son tres clases más. Entonces, voy a tratar de achicar un poco algunas cosas. Y, como verán, escucha, no alcanza el tiempo para nada, ¿no? Es más, ya les estoy diciendo que dar 12 minutos, me van a llamar la atención. ¿Ya? Gracias. Cualquier cosa, nuevamente les digo, ojo, otra cosa. Cuando comenzamos clase, les doy la oportunidad de que me den algún comentario. Si ese comentario amerita de que empecemos a hablar de ese tema, lo vamos a hacer, por si acaso, ¿ya? Está bien, licenciado. Gracias. 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 Gracias.